Descansa Dibujos en la arena Marea que se agolpa Al tratar de desprender Tu huella Recuerdo Que se mece el baile En una roja Maceta Aliento que sugiere El hogar Practicando dolencias Del viaje que se niega A bodar Dibujos En la arena Marea que se agolpa Al tratar de desprender Tu huella Si una tarde De abril No regresas Si me agita Una nueva Marea Bajo el sol Entenderé El recuerdo De ayer Entonces buscaré Otra nueva vereda Marea 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 Es Descansa Sol Y En la arena Marea En la arena Marea Ma Hblega Marea Me desprenderé tu huella La exhibición Raíces consta de alrededor de 20 pinturas Que ejecuté durante el 2014 en diferentes medios Acrílicos, óleos, tintas sobre papel, pasteles Y una escultura de cobre que se llama El Sueño El tema de la exhibición es Raíces Raíces es la obra principal que describe como los seres humanos dependemos del planeta tierra para subsistir Y nos esforzamos profundamente por destruirlo como si tuviéramos muchos planetas En los cuales podríamos caerle como si nos estuviera ya esperando La triste realidad es que probablemente no podamos subsistir en esos planetas Vivimos en una ilusión Tenemos que tratar de conservar el planeta para que otras generaciones puedan aparecer y reproducirse Esta sería mi octava exhibición Tres colectivas Y cinco solos He exhibido en San Diego En Oceanside En Santana En Long Beach En Anaheim En Fullerton En Oxnard En Los Ángeles Pinta un pintor, una rosa Y pinta una margarita Y pinta Miki Marita Muy graciosita y hermosa Y una fuente rumorosa Y el sol del amanecer Para no dejar de hacer Él pinta su imaginar Lo que no puede es pintar El amor de una mujer Y así pinta una paloma El pintar una paloma La pinta cualquier curioso Pero es lo dificultoso Pintarle el pico y que coma Pinta el tíbaro en la loma Para su inmenso placer Para su inmenso placer Con su mágico pincel Pinta y queda satisfecho Y a que no pinta en mi pecho El amor de una mujer Pinta el pensamiento mío Pinta la playa del mar También le pinta un palmar Y en el palmar un pollo Pinta sobre el bosque Pinta sobre el bosque un brío Y pinta su gran manía Puede pintar la voz mía Cabalgando en esta onda Pinta la noche de ronda Y lo que se puede hacer Pinta lleno de placer La seguridad, la calma Y a que no pinta en mi alma El amor de una mujer A que no pinta en la calma El amor de una mujer El amor de una mujer